Diversas opciones culturales y recreativas centraron este fin de semana en las Tunas al cierre del verano. Pero el plato fuerte de las acciones tuvo lugar en la sala de fiestas Luanda, con la participación de la payasita Tonguita, muy popular por el programa infantil Limonada del telecentro Tunas Visión. Acompañada por Derek, el niño que desde los tres años la sigue en todos los espectáculos de la provincia. Trabajar unidos le ha ayudado a enriquecer la fantasía de los demás chicos en los espectáculos de la televisión y como en esta joya artística presentada al cierre del verano en la sala de fiesta Luanda. Robiel Proenza, LTV Noticias.